Tenemos el gran gusto de tener a Juan Negri, analista político en línea. Juan, qué placer. ¿Cómo va? Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trenchera, te saluda. Buen día. Gustavo, equipo. Gracias por el llamado. Muy bien. Juan, yo decía en el editorial, seguramente equivocado, porque que sabes sos vos, no yo. Pero me da la sensación que esta es la última oportunidad que tenemos. Que hoy a las 5 de la tarde, cuando escuchemos el mensaje de Caputo grabado, en ese momento, mirá lo que te digo, para mí, va a ser casi tan importante como lo que hemos vivido el domingo, porque ahí vamos a empezar a entender si, de alguna manera, este país tiene alguna solución. Porque me parece que ya muchas chances no tenemos para salir adelante y esta es una de las últimas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no sería tan dramático. No sé si focalizaría tanto en solo este paquete de anuncios. Yo creo que el deterioro argentino es de larga data y no creo que lo podamos resolver en una tarde o en un paquete de anuncios. Creo que va para largo. Pero sí estoy de acuerdo con vos en que el tono, el tenor de las reformas anunciadas o de las medidas anunciadas nos va a decir algo, y sobre todo lo que yo prestaría mucha atención es a la recepción. Es decir, yo creo que el gobierno de mi ley se caracteriza por, o bueno, lo que vemos hasta ahora, mucha ambición pero pocas herramientas. Entonces una de las claves va a ser también cómo recibe el mundo político estas reformas. Si hay voluntad de acompañar o si esto se traba. Porque si esto se traba, vamos a hablar de un gobierno muy complicado, me parece. El mundo político y la gente en su conjunto, ¿no? En la calle. Sí, sí. La calle es un tema porque yo creo que mi ley tiene algo parecido a una luna de miel, que creo que cada vez son más cortas en América Latina, cada vez son más cortas en la luna de miel. Cada vez hay mayor frustración. Argentina es una sociedad civil, nosotros lo sabemos, muy activa, que pone muchos límites muy rápidamente. Yo creo que mi ley tiene un poco de crédito todavía. Creo que la mayor parte de la sociedad está dispuesta a, bueno, algo que se entiende que es el ajuste, aunque todavía no está claro en qué significa. Pero la pregunta que yo me hago es, para el momento en que este ajuste, las medidas, empiecen a tener algún efecto visible, ¿mi ley va a seguir teniendo apoyo popular o no? Porque si lo pierde antes, es decir, imaginemos que este paquete de medidas ve efectos positivos en un año, ¿la gente lo espera un año? Y eso yo creo que es una de las preguntas fundamentales de lo que viene, ¿no? Es decir, cuánto... Imagínate que algunos dicen que esto recién puede llegar a dar algunos frutos en dos. Dos años. Bueno, entonces me parece que estamos frente a un escenario muy complicado, porque yo creo que dos años de pasarla mal económicamente, yo creo que va a ser muy, muy complicado. Imaginemos un escenario de un gobierno impopular, con movilizaciones sociales en la calle en contra, con un tercio de... o 10%, ni siquiera un tercio, 10% de apoyo en el Congreso. Por eso, ese es un combo muy, muy difícil de sobrellevar. Juan Negri, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Te escuchaba, y me interesaba que nos ayudes a analizar esto que yo también planteaba en un principio de esta mañana. Cuando uno analiza las medidas claramente economicistas y con números, que uno puede estar de acuerdo o no, pero es una clara mirada, obviamente, a lo que más nos está complicando la vida, que es la economía. Al mismo tiempo veo un gobierno que es flaco en lo político desde sus inicios, solo basta pensar en el Congreso. Y me gustaría saber, ¿cómo ves esa pata política de gobierno que es pequeña, que parece débil y que, en todo caso, merced a esta suerte de luna de miel, que, como decís, duran cada vez menos, no hay demasiado hincapié sobre eso? Pero va a llegar un momento en que la pata política tendrá que engordar para sostener un poco esta medida. ¿Vos cómo lo ves? Es así, creo que, efectivamente, el gobierno de Milley es un gobierno que nace débil y que debe hacer sus mejores artes para intentar engordar esa pata, llamémoslo así. Yo creo que si a Milley le va bien en la economía, es decir, empieza a haber resultados en algún momento, o por lo menos empieza una percepción de que la cosa está levantando, que Milley está haciendo un esfuerzo realmente para salir de la crisis y la gente ve ese esfuerzo y se nota, eventualmente varios se van a pasar al barco de los ganadores, ¿no? O sea, un Milley exitoso va a empezar a recibir estos diputados transfugistas, ¿no? Estos diputados y senadores que fueron elegidos por otro partido, que terminan engordando las huestes de la libertad de avanza. Es algo parecido a lo que pasó con Néstor en 2003, cuando los radicales K se terminan subiendo, etc. Eso puede pasar. Si eso no pasa, digo, si Milley, como decíamos, un poco... ...se hacen sentir muy fuertemente, la gente no ve un horizonte, y esto se empieza a resquebrajar, esa pata yo creo que no se va a engordar. Hay que pedirle mucho más a Dios, ¿no? Y en esto no soy... no lo digo por una cuestión simplemente religiosa, sino que nos ayude a que haya una cosecha buena, ¿no? Porque si tenemos una cosecha buena dentro de todo, quizás un poco de oxígeno entra. Menos mal que salimos de la sequía, ¿no? Yo creo que cosecha buena, fin de la sequía, el gasoducto te permite ahorrarte unos mangos. Los mangos, creo que hay algunos sectores en el mundo que creo que... ¿Y van a acompañar? ...que le vaya bien. Sí, el Fondo Monetario ha tenido en la historia argentina un rol muy raro, que es en general, bueno, digamos, más tolerante con los gobiernos menos ortodoxos, y a veces a los gobiernos más ortodoxos les pide más, algo parecido pasando en de la Rúa, no tanto con Macri, que le dieron el préstamo, ¿no? Pero el fondo puede acompañar tal vez a algunos países. Yo creo que la mayor parte del mundo internacional, Wall Street, está más en una fase de esperar y ver, ¿no? Pero podrían haber algunos factores que se alineen los planetas y a mi ley le vaya bien, que es lo que todos queremos, ¿no? Pero es un gobierno estructuralmente con problemas. Y dentro de estas estructuras que vos planteás claramente que, bueno, tiene problemas y ciertas debilidades, ¿cómo juzgás o cómo imaginás el papel de la oposición, que es la primera minoría, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me da la impresión de que al principio vamos a ver una oposición un poco desconcertada. El peronismo cada vez que pierde una elección pasa por un momento de turbulencias, en el sentido de que no hay liderazgos, de que hay como una confusión, como un atolondramiento. Yo imagino un peronismo fragmentado, un peronismo confederal, un peronismo anclado en liderazgos individuales, gobernadores, por supuesto, Kicillof, muy visible, senadores y diputados. Y después veo un Juntos por el Cambio muy fragmentado, algunos de los cuales obviamente apoyan o van a apoyar al gobierno, me parece, casi en su mayoría, ¿no? Tal vez el segmento más socialdemócrata, los larretistas, los radicales menos, pero me parece que los sectores macristas y bullrichistas, me parece que van a estar más cerca del gobierno que lejos. Y eso obviamente es un plus para mi ley. Después, al interior del peronismo, yo imagino oposición en principio a mi ley, me parece que es el partido que más chances tiene de convertirse en la oposición a mi ley, por discurso, por estructura, porque tiene intendencia, más allá de que le ha ido muy mal en esta elección. En el medio de esto, Juan, vos recién nombraste a Kicillof, perdóname que te interrumpa, pero creo que gran parte del problema puede surgir ahí, en la eventual buena convivencia que pueda haber entre provincia y nación, ¿no? Creo que eso va a ser parte de... va a marcar bastante la agenda, digo, ¿no? Ayer vimos un Kicillof absolutamente en las antípodas, claramente, de mi ley, y sigue siendo el gobernador más importante del país. ¿Vos cómo imaginas esa convivencia que inclusive se cruza hasta lo que tiene que ver con la seguridad también, no? Yo imagino, estoy de acuerdo que eso va a marcar la agenda de lo que viene, la relación provincia-la plata-Buenos Aires, que por otro lado es una constante en la política argentina. Yo imagino una relación amor-odio, para llamarlo de alguna manera. Desde los discursivos están claramente en lugares muy opuestos. Kicillof representa, de alguna manera, una especie de cristinismo, un neocristinismo, si se quiere poner esos términos. Es lo más visible que le queda a un peronismo que todavía podemos asociar con el kirchnerismo. Pero a la vez la provincia de Buenos Aires es una provincia muy complicada para gobernar, una provincia que está carente de fondos históricamente, que recibe mucho menos plata per cápita que otras provincias, que tiene el polvorín del área metropolitana, del conurbano, que tiene dilemas de seguridad, transporte, salud, educación brutales. Con lo cual, tampoco Kicillof puede salir a patear, digamos, la puerta. Y necesita también de los fondos del gobierno nacional, necesita obra pública. Entonces, yo imagino, insisto, una razón amor-odio marcada por, desde lo discursivo, a veces un contrapunto, pero mucha negociación. Y, por supuesto, no estamos analizando acá, Juan, los errores no forzados del gobierno. ¿Qué apunto con esto, no? Se lo dijo Alberto Fernández a Milei cuando se encontraron, y quizás es el único acierto de Fernández en cuatro en la cuestión. Cuando le dijo, ojo que van a salir a la calle, y si vos reprimís salvajemente se acaba el gobierno. Bueno, llegás a matar a uno y dices, nada. Esto se acaba en cinco segundos. Porque en esta evaluación, también hay que meter en estas cosas, ¿no? Los errores no forzados del gobierno que pueden terminar en cualquier cosa. Por eso hablamos de debilidad estructural. Sí, sí, yo creo que este es un gobierno de inexpertos. Es un gobierno donde vamos a ver, nosotros, vamos a ver un altísimo nivel de improvisación. Es decir, de cosas que no salen a tiempo, de errores no forzados, como decías recién. Producto de un elenco nuevo, pero además un elenco nuevo... Pensemos que el macrismo que tenía una cierta experiencia en la ciudad, también dio varios tumbos en los primeros meses, ¿no? Porque llegar a un laburo nuevo, digo, es complicado. Nos ha pasado un poco a todos. Y encima acá estás hablando de la administración pública nacional. Así que yo creo que improvisaciones y errores no forzados, como lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, que ayer iba a haber una conferencia de prensa, al final no hubo conferencia de prensa, al final va a haber hoy, ayer el mercado de divisas operó sin dirección. Bueno, todo eso yo creo que vamos a ver mucho. Bueno, encima está la cuestión de la calle, ¿no? La cuestión de la represión. A mí me da la impresión, y aunque suene feo decirlo, me da la impresión de que al principio, por lo menos, cierta firmeza en la cuestión de los piquetes le va a venir bien a mi ley. Creo que hay parte de la sociedad que banca eso, que banca eso. Es decir, no sé, digo, yo no quiero poner nombre, apellido, en el sentido de apuntar a nadie, pero dirigentes con muy bajo prestigio, no sé, Beliboni, por decir algo, digamos, hacen un piquete y la policía reprime, yo creo que eso, y yo sé que suena mal decirlo, pero lo estoy diciendo muy cínicamente, yo creo que eso a mi ley al principio le viene bien. Pero es obvio. Ahora lo tenés a Castells, por ejemplo. En este momento lo tenés a Castells, en la puerta del ex Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría, que está ahí preventivamente. Vos fíjate qué locura, está ahí, no sabemos qué va a anunciar que apunta, porque ya están ahí por las dudas. Yo creo que hay unos meses en los que una, digamoslo así, una especie de represión moderada, yo creo que le va a pagar a Miley, o sea, le va a venir bien a su proyecto. Pero después, obviamente, si acá empieza a correr sangre por la calle, esto es el peor escenario para Miley. O sea, parecerse al 2001 y de vuelta, ¿no?, un gobierno paralizado en el Parlamento, impopular, con gente en la calle, y encima represión, es decir, esa es la peor combinación. El 56% dura menos de lo que creemos, ¿no? Ya se terminó aquello de los 100 días, ¿no? ¿Te acordás que siempre se hablaba de los primeros 100 días? Yo creo que en América Latina hoy estamos, y no solamente en Argentina, insisto, en una situación donde la gobernabilidad está cada vez más en juego. Donde lo que nosotros vemos es presidentes que asumen y al poco tiempo ya están lidiando con el sabor amargo de la gestión, les dura muy poco la luna de miel, no reeligen, una constante en América Latina es que los presidentes no están reeligiendo, y encima ese 56% de Miley, la mitad son votantes de Bullrich, que lo votaron en realidad para que no gane masa, con lo cual tampoco es un cheque en blanco. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, Cristina gana en 2011 con 54%, en 2013 su gobierno ya parecía terminado, le duró dos años, entonces yo espero que Miley no compre esos espejitos de colores, los votos son prestados, y en el caso de Miley mucho más, porque ganó en segunda vuelta. Sí, sí. Juan, nombraste al pasar un dirigente político que me imagino yo que puede llegar a estar mucho más en los títulos, dependiendo de cómo venga la mano, pero ¿qué futuro le ves a Jorge Macri, donde no se lo ha visto demasiado, no ha hablado demasiado, ha pasado casi desapercibido su asunción, y todos obviamente pensando y mirando a Miley y a todo lo que hace, ¿no? ¿Cómo lo es? Porque más de uno lo plantean como la posible figura del nuevo pro, ¿no? Bueno, yo creo que está en una posición compleja desde el sentido de que Juntos por el Cambio se está desmoronando, entonces es un dirigente de un distrito súper importante, sin partido. Yo imagino un liderazgo muy autónomo, un liderazgo casi porteño en el sentido de no referenciarse en ningún proyecto nacional, más allá del Supremo y alguna cuestión, algo que queda en el Congreso. A la vez, yo creo que va a ser un dirigente muy visible, la ciudad de Buenos Aires es un distrito obviamente que acapara muchísima tensión mediática, es un distrito rico en Argentina, un distrito que en general es un muy buen trampolín para la política nacional, así que yo imagino un liderazgo de Macri en la ciudad, insisto, muy visible, razonablemente exitoso y con expectativa, ¿no? Yo creo que la gran expectativa de Macri es, bueno, ver cómo construye algo que lo lleve a lo que es su objetivo, que es eventualmente llegar a la presidencia. Juan Negri, gracias por estos minutos, es clarísimo, abrazo grande. Les agradezco a ustedes el contacto. Abrazo, Bifo. Juan Negri, analista político interesantísimo. ¡Gracias! Sí, 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 sí. ¡OGOS.